Hola a todos, en este video veremos un resumen de clases sobre el tema de balanceo de elementos rotativos. Veremos que existen principalmente dos tipos de balanceo. El primero es conocido como balanceo en un plano o balanceo estático. Y este se genera porque la mayoría de los rotores o elementos de transmisión de potencia que se encuentran en rotación pura no tienen su centro de masa ubicado exactamente en el eje de rotación del cuerpo. O sea, donde debería estar ubicado el centro de masa, idealmente es el eje de rotación del cuerpo. En la realidad por diferentes factores existe una desviación del centro de masa del componente que denominamos E. Esa desviación puede ser en mayor o en menor grado en función de la precisión de fabricación de dicho componente. ¿Cuál es el efecto de tener ese centro de masa en una ubicación diferente o alejada del centro geométrico de rotación? Bueno, básicamente se van a generar unas fuerzas que van a tratar de sacar ese componente de sus soportes, que pueden ser cojinetes o pueden ser rodamientos. Esas fuerzas van a ser en mayor o en menor grado en función de una serie de variables que vamos a examinar. Desde el punto de vista dinámico, el problema de balanceo en un plano es básicamente un problema de un movimiento de rotación pura. Si aplicamos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas sobre el componente que se encuentra en rotación y consideramos el principio de Allenberg, que es decir, el principio de equilibrio dinámico, vamos a considerar cómo si nuestros efectos inerciales, considerarlos, pasarlos al lado izquierdo, y considerarlos como si fueran fuerzas, lo que llamamos fuerzas inerciales. En este caso no vamos a considerar las fuerzas estáticas como los pesos de los componentes o fuerzas de fricción, digamos, debidas a cargas estáticas, y únicamente vamos a considerar las fuerzas inerciales debido a las aceleraciones radiales o aceleraciones normales generadas por los movimientos de rotación. Este tipo de aceleraciones las llamaremos fuerzas centrífugas, aunque en la realidad no se trata de fuerzas, es básicamente un efecto inercial, y en este caso, ese tipo de fuerza centrífuga va a quedar en función de la masa del componente, el radio, que en este caso es la distancia del centro de masa que estoy analizando, al eje de rotación real, y de la velocidad angular al cuadrado del componente. Es decir, que en este caso, el valor de nuestra excentricidad haría las veces del radio. Y tendríamos entonces tres variables que afectan las fuerzas debidas al desbalanceo. Uno es la masa del componente, dos es el nivel de desbalanceo, es decir, la excentricidad que tiene el centro de masa del componente, y el tercero es la velocidad angular al cuadrado. Como se puede ver, el factor que tiene más efecto en el desbalanceo, en las fuerzas de desbalanceo, es la velocidad angular. Veamos como ejemplo una gráfica que calcula la fuerza de centrífuga, una gráfica que calcula la fuerza centrífuga, y la aceleración producida, en GES, para un ejemplo de un eje de un kilogramo, con un nivel de desbalanceo, es decir, una excentricidad de 0.1 milímetros, 100 micras, que parece poquito, pero en este caso vemos que, en este tipo, este eje con esta masa y con este nivel de excentricidad, a 3.000 RPM, el nivel de la fuerza, que trata de sacar el eje de su ubicación, ya está al nivel del peso, es decir, un G. A mayores RPM, por ejemplo, ya a 8.000 RPM, el nivel está por encima de los 5 Gs, o 5 veces el peso. A 10.000 RPM, el nivel está ya por encima de los 10 Gs. A 14.000 RPM, el nivel está cercano, o por encima de los 20 Gs, es decir, 20 veces el peso. Y a 15.000 RPM, el nivel alcanza los 25 Gs, es decir, 25 veces el peso del componente, sería la fuerza centrífuga con la que el componente trataría de salirse de sus apoyos. Lo más grave de esto es que la fuerza centrífuga no es una fuerza constante, sino que es una fuerza giratoria. En la medida que el componente va girando, esa fuerza va girando con el componente, y por lo tanto es una fuerza dinámica con una frecuencia muy alta, y que va aumentando en función de la velocidad de giro. O sea, que entre mayor sea la velocidad de giro, el efecto de esa desviación del centro de masa se vuelve todavía mucho más severo. Por eso es que es necesario, tanto desde el diseño, como desde el funcionamiento, realizar un correcto balanceo de los rotores o cuerpos que giran a velocidades relativamente altas. Vamos a mirar cómo se hace el balanceo en un plano, es decir, el balanceo bidimensional. En este caso vamos a considerar un sistema que está desbalanceado. La geometría puede ser, digamos, diferente o variable, pero en este caso vamos a considerar que la geometría se puede descomponer en masas puntuales. Entonces, en este caso consideramos dos masas puntuales, una masa M1 y una masa M2, que se encuentran en dos posiciones arbitrarias, R1 y R2, las cuales especificamos con vectores. Al estar girando el sistema con una velocidad angular W, cada una de esas masas va a tener una fuerza centrífuga radial, que trataría de sacarla del cojinete, igual a M por R por ω. Entonces tendríamos para la masa 1, M1, R1, ω², y para la masa 2, M2, R2, ω². En sistemas sin balancear, estas dos fuerzas me darían una resultante que trata de sacar el componente. En este caso, la tercera esfera que tenemos aquí, en la tercera masa puntual, sería nuestra masa balanceadora. El objetivo de la masa balanceadora es precisamente generar una fuerza centrífuga que contrarreste las fuerzas centrífugas generadas por 1 y 2. Entonces, básicamente, consiste en hacer un equilibrio de las fuerzas centrífugas conocidas con la fuerza centrífuga de mi masa de balanceo. Esto me va a generar una serie de ecuaciones que me van a permitir encontrar las tres incógnitas que me interesan de la masa de balanceo. El valor de la masa de balanceo y el vector de ubicación de la masa de balanceo que tiene dos incógnitas, que serían el ángulo y la magnitud o la distancia, RB, o las dos componentes, RBX y RBY. Y cualquiera de esas serían dos incógnitas. En este caso, hacemos un balance de fuerzas. Recordemos que como todos mis efectos inerciales los pasé a la izquierda, en este caso, por eso es que todos estos términos aparecen negativos. Aquí, en este caso, los R son vectores, son cantidades vectoriales que tienen componentes en X y Y y esto nos va a generar que podamos reemplazar esa ecuación vectorial por dos ecuaciones escalares. Podemos cancelar la velocidad angular dado que la velocidad angular no es cero y eso nos va a simplificar la ecuación y tomando nuestras componentes vamos a encontrar este sistema de ecuaciones. ¿Dónde? Aquí estarían nuestras incógnitas. La masa de balanceo y las componentes X y Y de la ubicación de la masa de balanceo. Como se puede ver, ya tenemos un sistema que tiene infinitas soluciones ya que tengo tres incógnitas y solo dos ecuaciones lineales para resolver. Entonces, en realidad, no voy a tener una sola masa de balanceo sino un conjunto de masas de balanceo. Algo que podemos hacer para resolver fácilmente es despejar los términos MbRBX y MbRBY y dividir la ecuación 2 en la ecuación 1 para que nos quede un término en función del ángulo. En este caso, me quedaría que la tangente de teta B que es el cociente RBY sobre RBX sería igual a menos M1R1Y menos M2R2Y sobre menos M1R1X menos M2R2X. Aquí lo hemos hecho solo con dos masas pero se entenderá que esto se puede hacer con un mayor número de masas conocidas. como ya tengo el valor de teta B me quedarían entonces las dos incógnitas RBX y RBY si usamos Pitágoras encontraríamos que el valor de la total sería la raíz cuadrada de los cuadrados de estas dos cantidades pero al mismo tiempo vemos que los cuadrados de estas dos cantidades básicamente van a depender de estas cantidades que tenemos aquí. así que de acuerdo a esa manipulación algebraica podemos encontrar como forma general de solución la siguiente. En el caso de tener un número múltiple de masas encontraríamos que la tangente del ángulo se puede calcular usando las sumatorias de cada una de las masas y sus respectivas componentes en Y sobre la sumatoria de cada una de las masas con sus respectivas componentes en X. Es importante no despreciar el efecto del valor negativo que aparece aquí ya que para calcular el ángulo debe usarse la función arco tangente 2 que nos permite encontrar la ubicación correcta del ángulo en el cuadrante correcto y para eso es muy importante conservar los signos tanto de la ecuación como de las componentes. En el caso del valor de la masa de balanceo entonces lo que se hace es suponer alguno de los dos términos ya sea RB o MB y despejar el otro porque lo que vamos a tener en esta ecuación es el producto de los dos términos en este caso esto es básicamente la aplicación de Pitágoras esto es básicamente la aplicación del teorema de Pitágoras entonces estas expresiones nos sirven para un número variable de masas en el caso del balanceo en dos planos o balanceo dinámico generalmente ocurre cuando el rotor ya tiene cierta longitud cuando el rotor ya tiene cierta longitud es posible que las masas de desbalanceo se encuentren distribuidas a lo largo del eje generando fuerzas que no están en fase en los soportes o cojinetes le vamos a encontrar que las fuerzas generadas por el desbalanceo se reparten a lo largo del eje generando fuerzas que no se encuentran en fase en los cojinetes aquí vemos en la parte de arriba las masas se encuentran en medio de los dos cojinetes y en la figura de abajo las masas de desbalanceo se encuentran en voladizo respecto a los cojinetes en ambos casos es necesario utilizar lo que se llaman dos planos correctores en este caso tenemos aquí el plano A y el plano B sobre los planos correctores es donde se van a utilizar o se van a ubicar las masas de balanceo en el caso del balanceo dinámico es necesario utilizar dos masas de balanceo en los planos correctores la recomendación siempre en diseño es que los planos correctores se encuentren lo más lejos posible uno del otro para reducir al máximo las masas correctoras generalmente dentro del diseño del componente se debe establecer una ubicación adecuada de los planos correctores que facilite la ubicación de las masas de corrección tanto tanto en la fabricación y montaje del componente como en futuros mantenimientos que tenga este componente en este caso el balanceo en dos planos se hace en dos pasos en el primer paso se hace una sumatoria de momentos en este caso se establece como punto para hacer momentos uno de los dos planos de corrección en este ejemplo por ejemplo tomamos el plano A hacemos momento en el plano A y aplicamos sumatoria de momentos para cada una de las masas en este caso sería la ecuación general para este ejemplo que tiene tres masas eso incluye la masa de balanceo B que también tiene su brazo LB con respecto a el plano de corrección A en este caso los L deben ser conocidos como el omega es el mismo se puede cancelar en la ecuación y podemos separar esta ecuación en dos componentes escalares componente en X y componente en Y y a partir de aquí el procedimiento es muy parecido al caso de balanceo estático básicamente es despejar los términos que tienen que ver con MB y RBY y MB y RBX y dividir uno sobre el otro para cancelar el término MB y el término LB con lo cual tendríamos la tangente del ángulo en este caso la solución para este caso con tres masas sería así tangente de teta B es igual a menos M1R1 Y L1 menos M2R2Y L2 menos M3R3Y L3 y así dividido entre menos M1R1X por L1 menos M2R2XL2 menos M3R3XL3 aquí hicimos un ejemplo con tres masas pero ya imaginarán ustedes que se puede generalizar a un número arbitrario de masas hay que tener presente que la regla básica de los signos es que si el L se encuentra a la derecha se toma positivo el valor numérico si el L se encuentra a la izquierda del plano de corrección se toma negativo en forma general entonces veríamos que esta sería la ecuación del ángulo y esta sería la ecuación de la masa de balanceo entonces en este primer paso la sumatoria de momentos me entrega la información para calcular la ubicación de la masa de balanceo en el plano B una vez tengo conocida la masa de balanceo en el plano B puedo regresar a la otra dirección y en este caso plantearía un problema parecido al problema estático es decir una sumatoria de fuerzas considerando a la masa B como una masa conocida para encontrar entonces las incógnitas relacionadas con la masa de balanceo A en este caso hacemos un balance de fuerzas cancelamos el omega porque es igual en todos los casos y separamos componentes X y componentes en Y teniendo en cuenta que ya yo conozco esta información de la masa de balanceo y lo que quiero es despejar la masa de balanceo en A entonces despejamos los términos MA RAX y MA RAY de estas dos ecuaciones y dividimos el término Y sobre el término X para encontrar la tangente del ángulo Theta A en este caso quedaría en función de las masas de balanceo ya conocidas más la masa de balanceo Y en este caso quedaría en términos de las masas desbalanceadas conocidas y la masa de balanceo B ya encontrada de forma similar podemos generar una ecuación para un número arbitrario de masas desbalanceadas en este caso se puede plantear en términos de sumatoria y se le adiciona algebraicamente el término de la masa de balanceo ya encontrada aplicando el teorema de Pitágoras se puede encontrar el producto de la masa de balanceo por el radio de balanceo en este caso MA RA en resumen en el balanceo en dos planos se hacen dos pasos primero haciendo una sumatoria de momento para encontrar la masa en B con estas dos ecuaciones y luego haciendo una sumatoria de fuerzas ya incluyendo el valor de la masa en B conocida utilizando estas dos ecuaciones encontramos entonces los términos de la masa en A de esta forma completamos el balanceo en dos planos en nuestra sesión en clase en vivo realizaremos una serie de ejercicios para explicar de forma práctica tanto el balanceo en un plano como el balanceo en dos planos como vemos esto tiene aplicaciones principalmente en ejes o rotores que giren a unas determinadas velocidades en función de su masa por ejemplo una de las más conocidas es el balanceo de las ruedas de los vehículos que es un proceso que tiene que hacerse con cierta frecuencia ya que la rueda a la medida que se va desgastando o se va golpeando con objetos en el camino va perdiendo su centro de masa o va modificando la ubicación de su centro de masa se recomienda por ejemplo hacerlo cuando se cambian las gomas por gomas nuevas o cuando ya el vehículo lleva cierto recorrido en el caso de los rotores de los motores eléctricos que giren a una cierta velocidad y fusión del tamaño también se hace un balanceo en un banco especial que generalmente lo maneja el fabricante de los motores para rotores grandes por ejemplo este impeller grande existen bancos especializados para realizar el balanceo de dichos rotores en el caso de las turbinas turbinas a gas o turbinas de vapor es necesario hacer el balanceo por la velocidad de giro de dicho componente y en el caso por ejemplo de máquinas herramientas que giren a velocidades elevadas los conos deben tener un cierto nivel de balanceo en función de la velocidad de giro del husillo por ejemplo en máquinas tradicionales generalmente no se hace un balanceo más allá del que te hace el fabricante y permite rotaciones hasta 3000 RPM ya en máquinas de mediana y alta velocidad los conos vienen prebalanceados también y permiten o establece el fabricante en la velocidad máxima de rotación por ejemplo en el caso de los conos que son de tipo térmico como el que se muestra aquí por eso se ve el color oscurecido este es un cono térmico realmente estos se emplean para husillos que giran a elevadas velocidades por ejemplo este se puede operar hasta 25.000 RPM y aquí se muestra una máquina típica de eje vertical para el balanceo de este tipo de elementos así como vemos el balanceo se aplica en muchos elementos mecánicos pero desde el diseño tenemos que tener presente en función de la velocidad de giro del componente y su masa y el nivel de fabricación que podemos esperar cuál sería la aplicación de balanceo existen normas que nos permiten o nos guían a qué nivel debemos hacer el balanceo por ejemplo una de esas normas es la ISO 1941 de aquí extraigo una tabla guía en función de la aplicación esta norma establece algo que se llama el grado de calidad de balanceo que es un término que utiliza la letra G y un número este número es función de el producto aplicar el producto del nivel de desbalanceo por la velocidad angular se puede trabajar en milímetros o en pulgadas por segundo o en milésimas de pulgada por segundo en este caso vemos que entre más grande es el número el nivel de balanceo es más alto puede ir desde G4000 hasta G0.4 aquí en este caso la tabla como es bastante grande no la coloco en su totalidad en este caso les dejaré en el catálogo el documento con la tabla completa para que lo puedan analizar por poner un ejemplo en el caso de turbinas de gas turbogeneradores discos de computadora turbocompresores máquinas y herramientas máquinas o armaduras de motores eléctricos de mediano tamaño lleva un nivel de balanceo de 2.5 si quiero un nivel digamos más alto de balanceo voy al nivel 1 en este caso fíjense como muestran las aplicaciones y el nivel digamos máximo que establece la norma es el nivel 0.4 en este diagrama se puede utilizar rápidamente para calcular el nivel de desbalanceo que tiene que puede tener un sistema en función de la velocidad de giro el grado de desbalanceo de acuerdo con las curvas que me muestra de acuerdo con las curvas que me muestra esta tabla esta tabla también se encuentra en el documento viene de la norma ISO 1941 se las dejaré para su consulta eso es todo si tienen alguna pregunta dejarla en el catálogo o la podemos resolver el día de la clase sigan pendientes para más videos de la clase de la clase ¿cuál es la clase de las curvas que no se encuentra más en el catálogo o la clase que no se encuentra en el catálogo que no se encuentra